Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor, nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Y nuestro amor, es increíble amor Todo fue como en un sueño Y nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Es tan sencillo que no sé cómo explicar Nuestro amor Nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo Dura el amor Pero hoy No hay nada mejor Todo fue como en un sueño En nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Así es Así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Y es así, así es Es así como sucede este amor No hay nada que hacerle No hay nada de hacerle No hay nada que hacerle No hay nada